Aquí yo creo que el tema es el tema que traen de ese cierre de una cuenta, que a mí lo que sí me está haciendo ruido es que páginas amarillistas están poniendo que la India y la India contra una niña de ocho años. Yo no tengo nada, nada en contra de, creo que se llama Lucy, no tengo nada en contra de ellas, al contrario, para mí es un honor que ellas estén haciendo los TikToks de mis audios, eso sí yo lo quiero aclarar, para mí es un honor, de verdad se los agradezco mucho. El asunto aquí es que a mí me están acusando que yo cerré una cuenta de TikTok cuando de verdad yo ni siquiera trabajo para TikTok, de hecho he hecho como dos, tres TikTok yo porque siempre lo he dicho y lo he dicho hasta en mis presentaciones en vivo, yo no soy TikToker, de hecho no me gusta ni siquiera el TikTok, o sea, se me hace como que a muy poquito tiempo, 60 segundos, pues qué son, y para todo lo que yo hablo, pues 60 segundos no me sirve ni para el arranque, entonces a mí por eso no me gusta ni el TikTok, ni me gusta el Twitter, porque también con eso de que escribe poquito, pues si yo voy a escribir, voy a escribir mucho, entonces hay ciertas cosas, plataformas que sí utilizo mucho y otras plataformas que no. Yo no tuve nada que ver en el cierre de esa cuenta de Lucy y su mamá, no sé ni qué cuenta es, desconozco el nombre de la cuenta, no lo hice, yo no tengo autoridad en TikTok, ¿por qué? Porque simplemente yo no volteo a ver esa plataforma y si se subió material de una servidora es porque yo estoy haciendo lo que están haciendo mucha gente, utilizar las redes sociales como publicidad, yo no vivo del TikTok, yo no vivo del Facebook, yo no vivo del YouTube, si me entienden, yo no vivo de eso, yo realmente, lo que yo me dedico a hacer son mis presentaciones, por eso la mayoría del material que ustedes van a ver en las plataformas va a ser de presentaciones que he tenido, porque eso es lo que yo hago, eso es a lo que yo me dedico. Entonces, han estado, bueno ya, mi mamá pobrecita ya anda bien guanga de tanta mentada de madre que ya leí, mentadas de madre, muchos chopitos de popó, bueno, tanta cosa que, válgame Dios, pero sí, yo quiero hacer una invitación a toda la gente a que hay que esperar la respuesta de la otra parte, ¿no? Y invito a la señora Lucy o Vianney, no sé cómo, no sé cómo se llama la mamá de la niña, a que se contacte directamente con nosotros, conmigo, porque está, vi ahí unos videos donde dice que yo le cerré, yo nunca he tenido contacto con ellas, yo nunca he entablado una conversación ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por ningún lado con ellas, eso es lo que yo sí quiero aclarar, yo no cerré ninguna cuenta, y por ejemplo, yo fui a preguntar con mi equipo de trabajo, a ver, infórmeme porque no le entiendo, ¿qué está pasando?